Hola, soy Orlando Morales. Se acerca el censo del 2020 y estos son los hechos. El censo es seguro. La información que recopila el censo son los datos más protegidos y seguros del país. Sus empleados enfrentan fuertes multas y cárcel si revelasen cualquier información sobre su hogar. Ninguna agencia gubernamental puede obtener esta información. Los datos finales del censo se reportan solo como estadísticas y no vinculadas a usted o su hogar. Así es como funciona. Recibirá una postal por correo con un enlace para realizar la encuesta del censo. Inicie la sesión en el sitio web y responda a cada pregunta con cuidado. Si necesita ayuda o desea un formulario en papel, llame a la oficina del censo. ¿Por qué importa el censo? Es necesario contar a todos, incluyendo bebés y niños, que viven en su hogar. Esta información define qué comunidades han crecido y necesitan dinero para artículos esenciales, tanto como autobuses, educación, rendición médica y cuido de niños.